Helados Tío Andino Conservas Puglisi Ripsa, Red de Pagos Presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de básquet Con la conducción de Chiche Furman Tiempo del programa del básquet y la ciudad por televisión Tiempo de básquet, donde hicieron el número uno Y vamos a comenzar Cuánta actividad tuvimos esta semana, ¿no? Pero vamos a comenzar hablando de unión Unión que no pudo mantener la categoría de torneo Federal La categoría, el partido decisivo El segundo encuentro de local No lo pudo ganar, creo que ahí estuvo la clave De Perioff en sí Luego el tercer encuentro En la última bola, le gana Argentino de Pergamino Partidos muy parejos todos Y en el cuarto juego Muy parejo Última bola de tiempo reglamentario Pica, 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 cacetay Tira, erra y van a largue Habían otros jugadores para buscar el lanzamiento Unión tiene tiradores Como lo son O lo pueden ser en cancha Furlan, Salazar Lofrano Mateo Más seleccionada esta jugada Van a largue Y Unión no pudo Pero Creo que pasa por la selección de los jugadores Todo Y tienen que tener No la fuerza necesaria Tanto Leo Cordero Como Otamendi Para Jugar el provincial Y ir en busca nuevamente De Jugar el federal Porque además Unión Y los chicos Para los chicos Incluso un incentivo Que Unión juegue en otra categoría En primera división Más allá del básquet local Pero Vamos a comenzar Hablando de Hablamos de Unión Que es un grupo que hace bien las cosas Pero Hubo Sonales Provinciales En la ciudad Y Ganó Con holgura El Sonal En la categoría U15 Mar del Plata Donde tiene Buen plantel ¿No? Ahora tienen que jugar el provincial Y jugadores que se destacan Como lo son Fresno Agliano Salinas Estos chicos Que son Parte del plantel de Sporting Prume Zutovic O Otamendi Pero te vamos a mostrar Las mejores imágenes Del último encuentro Donde fue el más parejo ¿No? Cuando Mar del Plata Le ganó a la barría Había ganado con amplitud Los extranjeros de ese encuentro Pero este también Lo gana y bien 79-61 Las mejores imágenes Mar del Plata Campeón Zonal Categoría Infantil Y lo vemos En tiempo de basque ¿Dónde si no? ¡Suscríbete! 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 Amwok ¡Suscríbete! 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 y destacándose Ginkle y Tintorelli. Un rival directo donde Peñarol se quedó con este triunfo. Te vamos a nombrar, como ves en pantalla, los encuentros que les quedan a ambos dos clubes de Mar del Plata. Quilmes esta noche enfrentando a Boca. El domingo Peñarol ante Boca. Para luego 22 Quilmes Obras, el 24 Peñarol ante Obras. El 29 Obras Peñarol, el 30 Quimza Quilmes, en mayo el primero San Lorenzo Peñarol, el 2 Olímpico Quilmes, el 3 Comodoro Peñarol, el 4 Instituto Quilmes, el 6 Atenas Quilmes, el 7 Peñarol ante la Unión de Formosa, el 9 Quilmes ante la Unión de Formosa. Y el 12 Peñarol Quilmes, el clásico de la Liga Nacional. ¿Estarán definiendo algo en esta fecha? Esperemos que ya estén salvados para no jugar por la permanencia, que recordamos que son los dos últimos clubes, un descenso, los otros dos no juegan los play-offs y todos los demás juegan play-off. Pero reitero, además de lo técnico-táctico, es la entrega de los jugadores, la actitud, que todo hace, ¿no?, a un desarrollo en cancha. Pero vamos a escuchar en este bloque, el programa pasado lo escuchamos a Diego Cavaco hablando de su paso por el Sporting, y hoy lo vas a escuchar de su nueva faceta como entrenador. Diego Cavaco, entrenador de Kimberley, habla de con qué librito va a emplear partido tras partido, cuáles fueron sus entrenadores que le dieron algo y demás de Kimberley. Escuchamos, a Diego Cavaco, el tiempo de básquet, ¿dónde si no? La realidad es que no tenía pensado dirigir inmediatamente. Sí, terminé el primer año de NEVA y pensaba, realmente haciendo el curso durante el año, pensaba cómo o cuándo iba a tener la chance de dirigir. Y bueno, la verdad que surgió esto, surgió este llamado. No tenía tampoco pensado por ahí dirigir primera, sino la idea mía era poder dirigir, empezar con categorías inferiores. Pero bueno, conozco el equipo, todos los recesos me he entrenado con este equipo, con estos chicos, los conozco a todos, a casi todos. Y bueno, esa es la parte que me convenció. La duda estaba cuándo, dónde podía iniciar este camino. Y bueno, se dio de una forma muy rápida y no dudé. Por el momento apunto a iniciar el camino acá en el club. No tengo nada en mente, no tengo otros objetivos más grandes. Estoy contento y con mucha motivación de poder hacer el mejor papel posible, aprender, aprender porque me va a tocar aprender día a día. Por eso vuelvo a recalcar que estoy tranquilo por todos los que me rodean. No tengo dudas que me van a ayudar en lo que sea. Bueno, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Realmente, sinceramente, hoy no tengo en mente otra cosa, sino iniciar este camino acá en el club y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Es una experiencia nueva, lo vengo diciendo. Obviamente que es nuevo, todo nuevo. No va a ser lo mismo. Pero bueno, muy confiado, muy tranquilo por el staff de entrenadores que me va a rodear. Vengo, me sumo a un proyecto deportivo serio que ya lleva años. Y bueno, la verdad que... Y con respecto al estilo, bueno, lo que me ha gustado siempre, el tema de defensa, mucha defensa. Y después, ofensivamente, tener las libertades que un jugador necesita para poder desarrollar su juego. Siempre en los debidos momentos, en los tiempos justos. Pero ese, por ahí va a pasar el estilo de juego. He tenido excelentes técnicos de lo mejor en la liga. A nivel profesional he tenido de los mejores. Y bueno, voy a ir sacando, a medida que vaya transcurriendo el camino, sacando lo mejor de cada uno. Seguramente me iré acordando en situaciones de las que he vivido y de las que no quiero volver a vivir también, que me han pasado como jugador. Entonces, trataré de no repetir esas situaciones. Yo dije en estos días que Gonzalo... Me marcó mucho Gonzalo porque dirigirme 8 años profesionalmente no es poco. Creo que a muy pocos le pasa. Y ser capitán de todos sus equipos también. Entonces, es un ida y vuelta diario que te termina marcando. Se gana defendiendo. Creo que el gran porcentaje de los campeonatos que se ganan, el mayor porcentaje es defendiendo. Teniendo cosas claras. Nada de inventos. Ya está todo inventado. Cosas claras. Hay que entregarle al jugador cosas muy claras. Y en base a eso entrenar todo el año, en base a eso pulirlo y sacarle el mayor provecho posible. Gonzalo, por la cantidad de años. Gonzalo yo lo pongo en puesto número uno porque por la cantidad de años y por la confianza que él me brindó en cada equipo que estuve. Trascendió el deporte, la confianza que teníamos. Iba más allá de un resultado. Gonzalo era muy estructurado. Era un técnico muy estructurado. Y terminó, él se terminó por experiencias también con él, empaparse de técnicos de nivel, Sergio Hernández, todos en la selección. Él terminó, él no era un técnico abierto para darte tantas libertades. Yo lo sufrí, los primeros meses lo sufrí, estando con él. Pero después se abrió muchísimo al jugador. Después, bueno, de jerarquía, tuve al huevo. Me inicié con él, prácticamente me inicié con él a nivel profesional. Pero he tenido mucho. Silvio Santander, que hoy dice que es un técnico de jerarquía. Lo tuve hace, estuve con él hace 12 años y ganamos una Liga Sudamericana y ya era un crack, como lo es hoy. Entre tantos técnicos que he tenido, también voy a resaltar a Javi Bianchelli, más allá de que él me dirigió mi último año acá en Quilmes. Por ahí vos me preguntabas las partes buenas de cada entrenador. Yo voy a resaltar que cuando supo llevar armonía al equipo, cuando arrancamos tuvimos un inicio de Liga malo, negativo en base a resultados. Él supo mantener esa armonía diaria, dando optimismo todos los días, todos los días dando optimismo y centrado en el trabajo de él. A mí me sorprendió. A mí en ese aspecto Javi me sorprendió. Otro técnico en ese momento ya hubiera empezado a hacer otras cosas, empezar a cambiar fichas, en dar un paso al costado él mismo también. En eso Javi me sorprendió para bien, mantuvo un eje importantísimo y después los resultados empezaron a dar. Los resultados empezaron a dar. Yo obviamente no pude terminar de jugar por el tema de la lesión, pero creo que los resultados marcan lo que él sembró al inicio de temporada. Nada más que agregar. Eso me sorprendió para bien, su madurez ante situaciones adversas. Gimberley es donde me formé como persona desde los 5 años hasta los casi 18, que me voy a Quilmes. Tengo mis mejores amigos, son surgidos de acá de Gimberley, mi señora surgía de acá, estoy todos los días acá, prácticamente en mi segunda casa, porque así lo decidí también cuando tuve mis hijos y quise que hagan deporte acá. Así que bueno, vuelvo al principio de la nota, donde no dudé ni un instante en la propuesta. Si hubiera sido otro club por ahí dudaba, por el inicio de un camino nuevo, pero acá no tengo dudas, estoy muy tranquilo, a qué club entro, dónde voy a transitar en las canchas y con quién voy a estar rodeado. Quiero agradecer a Juan Pablo Tuminelo por haber pensado en mí, apenas tuvo la novedad de que se quedaba sin técnico de primera, me llamó rápido y bueno, ahí creo que ahí él como que tiró la primera semillita para que yo tome esta decisión. Así que estoy muy agradecido a él, a Andrés Sarielo, directivo de acá de Gimberley, también por confiar en mí, primero confiar en Tumi, después confiar en mí también, darle el ok para que yo me sume al proyecto del club. Y después, bueno, el agradecimiento también a todos los chicos que me recibieron de una manera espectacular. Así que bueno, esperemos que sea un año lindo, tranquilo, donde trataremos de pasarla bien, de que los chicos vengan, se distraigan, entrenen, ganemos algunos partidos, ganemos principalmente también. Y bueno, lo ves todo esto en tiempo de básquet, donde si no. Vení a jugar a la escuela de básquet masculino y femenino del Club Atlético Kimberley. Contamos con un gran equipo de profesionales que transmiten los valores del club a través de la enseñanza y el deporte. Cuna de grandes jugadores y entrenadores nacionales. Tu carnet de socio del Club Kimberley es tarjeta de beneficios. Avenida Independencia 3030. Club Atlético Kimberley Nosomi Sushi Unwok Rico, sano, diferente, original, elaborado en el momento. Disfrute del sabor de nuestras exquisitas variedades. Sushi para llevar. Delivery 4711880. Avenida Constitución 4079. Nosomi Sushi Unwok. El placer del sushi en la ciudad. En todo para el plasma. Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV, con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 10 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Amplia gama de artículos de decoración y diseño para ambientar tu casa y oficina. Y objetos divertidos y con mucha onda y color en todo para el plasma decoraciones. Todo para el plasma. La mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Y La Rioja 1769. Todo para el plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el plasma. Pioneros en la ciudad. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Delivery. 472-3600. Y 479-69-51. Tío Andino. Helado todo el año. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. ¿No te pasa que cuando alguien te pregunta algo en la calle... Chicos, chicos, les hago una preguntita. ¿Te bloqueas? ¿Saben si hay un Ripsa por acá? Sí. Acá nomás. Y acá a la vuelta tenés otro. Ripsa. Red de pagos. La manera más fácil de resolver todos tus trámites. Porque... Está acá nomás. Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras. Suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión. 9 de julio, 3749. Unión. Club Familia. Atención. Atenzado. La semana próxima, la verdadera historia y no adelanto más nada. Ahora, Playrec. Categoría 14, una nueva categoría. Y me pregunto, ¿por qué? La asociación, me pertenece de básquetbol, el ex presidente, PH, IBL y demás, cocinaron todo, los técnicos en categoría juvenil de selecciones. ¿Cuál era el apuro? ¿Cómo dejaron las cosas en la asociación? La semana próxima, la verdadera historia. Ahora te mostramos, categoría U14, Unión Unidos, en tiempo de básquetbol de sino. Mi madre es una tarea. Ella suena los nuevos bluos jeans. Mi husband, he es un tarea. Drinks down in New Orleans. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!